Y nos vamos a Chimbote, nuevamente se pone sobre el tapete el tema de la seguridad ciudadana. Esta vez los regidores de la provincia del Santa proponen dotar de armas a los serenos. Esta iniciativa será debatida en la próxima sesión de consejo. El control de la inseguridad es un reto que involucra a muchos, pero sobre todo a las autoridades locales, entre ellas a la Municipalidad Provincial del Santa. Y por ello existe una propuesta a nivel de regidores, que los efectivos de serenazgo se les doy de chalecos antibalas y de armas para su defensa y para retener a la delincuencia. El tema de seguridad pasa por varias formas. Primero que también se ha aprobado que en la otra sesión de consejo, que el día viernes, venga el jefe de serenazgo y que nos muestre su plan. Y más ese plan es tener un pequeño debate para ver qué cosas faltan, qué cosas podemos hacer para que se inundante. Y dentro de este pedido habían hecho chalecos, el regidor también en Garellano pidió que se vea el tema de las armas. Que es un poco más debatible, pero yo creo que para eso está el pleno, para debatirnos las propuestas y si es diario o no. El tema ha despertado el interés de la primera autoridad provincial y del pleno de los sediles, pero requiere de mayor evaluación. Para ello será tema de la próxima sesión, donde tras informe del jefe de serenazgo quedará a consideración de los regidores. Es un tema que la misma dirección del Ministerio Interior tiene que evaluar a quién le entrega el arma, pero tenemos que encuadrarnos dentro del marco legal. Eso sí, si es posible o no, para las armas, ese sí es un tema de muy aparte. A las finales, más bien pedimos que nos entendamos un poco más, pedirle también acá a la asesora legal. Respecto a la compra de chalecos antibalas para los efectivos de la seguridad ciudadana, el pedido fue asumido por el alcalde de la comuna y queda como tema de cumplimiento administrativo de acuerdo a las consideraciones pertinentes.